Se ha anunciado una huelga de trabajadores administrativos y también de asistenciales. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles van a ser? Bueno, nosotros como institución y como directivos que estamos a cargo del manejo de las redes, ya cada uno de los hospitales tiene un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Es un reclamo a los trabajadores que, bueno, eso tendrían que manejarlo a nivel institucional, pero nosotros como directores de las redes estamos en la obligación de velar por el que las transiciones no se vean afectadas. Y para eso cada uno de los directores ya tiene un plan de contingencia para que el asegurado con toda tranquilidad llegue a ser atendido. ¿Cuántos trabajadores irían a esta medida de fuerza? Bueno, cuántos, eso va a depender cuántos los sindicatos hayan convocado a sus afiliados. Nosotros no podemos decir cuántos van a ir. En la última paralización no se vieron afectadas las atenciones, las atenciones fueron de lo más normal. Gracias. Gracias.